¡Vamos! ¡La artillería abre el fuego! ¡Nuestro tanque es en preparación! ¡Gracias por ver el video! ¡Nuestro tanque siempre rechazera! ¡La población ha huido! ¡Las tropas ecuatorianas se han retirado! ¡El pueblo de Adenilla cae a fe! ¡Esta vista panorámica de Adenilla se muestra la importancia de esta población! ¡Cantarosa es tomar! ¡Una visión panorámica de nuestra herencia y la importancia de la ciudad! ¡Pasaje cayó! ¡Esta población que baja del río Subote! ¡Esta fue la importancia de la vida comercial de la provincia de Loro! ¡Todo Puerto Bolívar! ¡Cayó para hacerla! ¡A final de la provincia de Loro con troca trastronada del avión! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.